El Cielito Lindo Canta y no llores Porque cantando se aleja el Cielito Lindo los corazones Canta y no llores Porque cantando se aleja el Cielito Lindo los corazones La velitos, la velitos, la velitos de mi corazón Yo te traigo la velitos colorados igual Resulta que algún día La velitos, la velitos, la velitos, la velitos de mi corazón Aunque creas que ya no te quiero Es que no te los pude coger Ya de mi casa se fuera con los dos Ya de mi casa se fuera con los dos Ya de mi casa se fuera con los dos Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá Y por lo mal en tu brazo que verá ¡Bravo!